Hola, buenos días. ¿Sabes cuál es tu índice de masa corporal? Bueno, es muy sencillo determinarlo y es un parámetro que nos sirve para saber si estamos en un estado de nutrición normal o tenemos algún problema de sobrepeso, obesidad o bien estamos bajos de peso. Es muy sencillo, solo tienes que conocer tu peso y tu estatura. Entonces, vamos a hacer una multiplicación de tu estatura, es decir, si tú mides 1.50, vas a multiplicar 1.50 por 1.50. Ese número lo vas a apartar. Entonces, después vas a dividir tu peso en kilos entre el número que te salió previamente. Y de esa forma sacamos lo que es el índice de masa corporal. Por lo tanto, la fórmula es peso entre tu estatura al cuadrado, el peso expresado en kilos y tu estatura expresada en metros. Una vez que saques ese resultado, ¿cómo lo evaluamos? El índice de masa corporal normal va entre 18 y 24.9. Si tú rebasaste 24.9, es decir, arriba de 25, se considera que tienes algún problema de sobrepeso u obesidad. Y si este índice fue menor a 18, ya podemos determinar que es bajo peso. Es muy sencillo, hazlo ahora. Para 8 columnas y Radio Oro, Césibarios. ¡Gracias! ¡Gracias!